¡Hola, doña Sonia! Esto es Mundo Chalalá. El día de hoy nos encontramos desde la escuela Franklin de Lano Roosevelt. Le queremos presentar a un pequeño piloto de nuestro programa. Esperamos que lo disfruten. Esto es... ¡Mundo Chalalá! Bueno, estamos con Mati, el cuentacuentos, acá en la escuela Roosevelt. Así que vamos a hablar un poquito con él, conocerlo y también que nos cuente esa gran historia que ha deleitado a muchos en el Festival Estudiantil de las Artes. Así es. Había una vez un niño llamado Alex y una niña llamada Sara. Ellos vivían en un pueblo lleno de mucha vegetación. ¡Buf! ¡Buf! ¡Miau! Sí, y animales. Alex le hacía bulina a Sara. ¿Por qué será? ¡Hmmm! Ya sé, porque a Alex no le gustan los animales. La manchota les daba patadas. Les cuento que es que yo creo que les tenía miedo. Ahora ellos van de escuela. En la escuela, diciendo... ¡Alto! ¡Respeta a tus semejantes y a los animales! Sean gatos, perros, gallinas, serpientes, delfines. Y a tus semejantes pueden sacar de piel su nacionalidad y sus gustos. Y de esa forma es como su... ¡Alto al bullying! Y colorín colorado, este cuento se acaba. Los colores brillan sí, en mi cuadro de cristal. Los colores brillan sí, como fuentes de cristal. Y si pinto este mural, toda mi alma yo pondré. Porque el cielo alcanzaré, con el arte de crear. Los colores están desfilando mariposas, de mi fantasía. Los colores están desfilando ríos bañados, con hilos de plata. Los colores son jardín de rosas, de ilusiones y de fantasía. Los colores siempre están allí, mágico esencial. Allá había llegado una artista muy reconocida, que no sé cómo se llama. Pero hizo un mural, entonces... A nosotros nos pusieron a pintar. Nos pusieron a pintar y entonces el profesor Marco se inspiró y escribió los colores. O sea, ese es el profe de música, ¿verdad? Para contarle a todos los que nos están viendo, el profesor Marco Vinicio Jiménez es el profesor de música que apuesta a cantar a las chicas de las Roosevelt. También tenemos otras canciones, ¿verdad? Me decían que no solamente los colores, son un montón más. Como 50. Como 50. Y todas las cantan normalmente en las clases de música. Sí, sí. O los llamamos, o los llamamos. Para que canten. Una vez a nosotros nos llevaron a una escuela. A el Monterrey. Sí, nos sacan a compartir. A ese nos llevamos. A un día nos llevaron a Monterrey a cantar. Y a compartir las canciones. Con un montón de gente también. Qué bueno, ¿verdad? Este es el coro de las Roosevelt que han estado con nosotros compartiendo un poquito y también cantando y demostrándole el talento que existe en nuestro país. Ya volvemos con más. Hay personas que nos inspiran, que nos llegan al corazón por sus historias, por su vida, por sus acciones. Y la señora que tengo aquí a la par es una de ellas. Desde Argentina nos la trajo el viento. Con una gran fortaleza de cristal, ¿verdad? Verdad. Y Aurelia tengo que contarles que es escritora, autora de televisión, es narradora oral, trabaja con títeres. Bueno, es una mujer brillante. ¿Te gustan las historias de amor? Ay, me fascina. Ay, a mí también. Y esta es una historia de amor muy bella que tiene que ver con dos niños que se conocen desde muy pequeñitos, 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 pequeñitos en el jardín de infantes. Ay, desde el kinder. Sí. Esto es Mundo Chalala. ¿Qué les parece si le damos un pase al reportero más loco de toda la televisión nacional? Fabio Martínez. Fabio, ¿me escucha? ¿Fabio? ¿Fabio? ¿A dónde estará Fabio? ¡Fabio! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal, don Fabio? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, don Javier? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme un poquito, ¿qué es lo que hacen aquí en la cabina de Radio Nacional? Bueno, aquí aparte de siempre jugar con lo que es la música, jugar con la imaginación, como lo es la radio, pues aquí también programamos y hacemos grabaciones para diferentes periodistas o diferentes productores que trabajan acá con nosotros. Qué interesante, qué interesante. Y dígame una cosa, ¿es muy difícil hacer radio? Pues no, no es difícil, o sea, eso es cuestión de práctica y además si a usted le gusta, mucho mejor, ¿verdad? Mucho más fácil, pero no, no es tan difícil, la verdad. ¿Y usted les puede enseñar cómo se usan esas perillas que usted tiene ahí? Claro, le mostramos. Me enseña, me enseña. Mira, Fabio, son perillas en las cuales por medio de ellas usted puede manejar lo que es el sonido, puede ecualizar, que le llamamos a lo que es la música o las diferentes grabaciones que hacemos acá. Uy, qué interesante, qué interesante. Y dígame una cosa, ¿y qué es lo que programan aquí en Radio Nacional? Bueno, ahora estamos en Radio Nacional con una tendencia a la música 100% nacional. Y eso es lo que queremos siempre darle y entregarle a todo el oyente. En 101.5 FM estamos programando solo música nacional, mi amigo. ¡Música 100% nacional! Así es. Informó para Mundo Chalala, Fabio Martínez. Y continuamos con nuestros compañeros en Mundo Chalala. El día de hoy me encuentro con los chicos del Grupo de Teatro de la Escuela Roosevelt. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Me alegro mucho. Bueno, cuéntenos un poco, Alton, a ver qué nos cuenta. Sobre qué se trata la obra que ustedes tienen. La obra. Aprendimos a... A... Nos dejando enseñanza de que no hay que quedarnos callados. Tenemos que mencionar lo que nos están diciendo a la directora, orientadora, madera, madres y todo. Los que son parte de nuestra comunidad. ¡Excelente, chicos! ¿Qué les parece si vamos a ver un pedacito de lo que es la obra que ellos van a estar presentando en el Festival Estudiantil de las Artes? ¿Qué? ¿La verdad? ¿Sándwiches se marca el día? ¿Y se más que eso? ¡Al chile, madre! ¡Lo regañaron! ¡Lo regañaron! ¡Lo regañaron! ¡Lo regañaron! ¡Lo regañaron! ¡ Basta! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto ya es bullying! ¿Pero por qué me defendes si yo pongo malo con vos? Porque nadie merece bullying en esta vida Bueno Roberto, y esto fue todo por hoy, todo lo bueno tiene un final Así es, pero estamos muy contentos de haberles presentado Mundo Chalala Recuerde, todos los sábados por Canal 13 en la mañanita Para que nos estemos viendo muy pronto Y esto es... ¡Mundo Chalala! Oigan, esperen, falto yo, el Dr. X y mi máquina de reciclaje automático, Brígida Voy a acompañarlos en una sección donde les voy a enseñar a los niños ciencia y tecnología Y sobre todo, aprender a reciclar y salvar el planeta de cualquier forma posible Así que, señora ministra, ayúdenos a sacar adelante Mundo Chalala Y va a ver que no la vamos a defraudar y vamos a hacer muchas cosas súper interesantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!